Finitura, acabados decorativos y a cierta radio presentan la síntesis informativa del 1 de marzo del 2022. Se registra sismo en Oaxaca, se percibe en otros estados. La tarde de este martes se percibió en la entidad oaxaqueña un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en San Pedro Pochutla, municipio ubicado en la zona costera de Oaxaca. De acuerdo con reportes, el movimiento telúrico también fue percibido en otras entidades vecinas. Regresa el carnaval a Sachila para reactivar sus tradiciones. Dos años han pasado desde que llegó la pandemia del COVID-19 y con ello han sido dos años en donde distintas festividades en todo el mundo tuvieron que suspenderse para proteger la salud colectiva. Pero ahora, con la próxima llegada de la cuaresma, hay una festividad que volvió para recuperar esas tradiciones dejadas a un lado por el coronavirus, los carnavales. Remesas a México desaceleran su ritmo de crecimiento en enero. Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, crecieron en enero a su menor ritmo en casi un año en medio de un avance más lento tanto en el número de envíos como del monto promedio de las operaciones. Sol Rojo busca foco de atención. La organización Sol Rojo anunció este martes el inicio de una jornada de lucha a nivel estatal y por tiempo indefinido para pedir la atención a diferentes demandas que forman parte de otros grupos sociales y sindicatos. Esto debido a que carecen de exigencias propias para usarlas de pretexto para sus protestas. AMLO descarta sanciones económicas contra Rusia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que no se aplicarán sanciones económicas en contra de Rusia luego del ataque emprendido en contra de Ucrania. ¿Adiós restricciones por COVID-19 en México? Esto dice López-Gatell. México podría sumarse a los países que, por el avance en la vacunación, han decidido retirar las restricciones establecidas para contener los contagios por COVID-19 o al menos reducirlas. Putin escondió a su familia en un búnker. Acusan que se alista para una guerra nuclear. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el pasado 27 de febrero poner las fuerzas de disuasión nuclear rusas en régimen especial de servicio. Aunque no se ha dado a conocer algún movimiento que relacione a armas nucleares, el mandatario ya habría tomado previsiones al mandar a su familia a un búnker. Renovallantas y Muelles de Oaxaca y Acierta Radio presentaron la síntesis informativa. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx de gaza que se Becky Podcast 3 4 5 ¡Gracias!